Ya saben que ahorita están de vacaciones los niños Voy a hacerles un jugo Miren Giovanni está recogiendo sus juguetes Por allá anda Recogiendo disque, recogiendo sus juguetes Porque vamos a ir a la casa de mi hermana Nada más que para desayunar les voy a hacer un juguito Y Lo que le voy a poner es sábila amigas Miren ya, voy a ponerle tres trocitos Porque es como para mí, para Ángel y para Giovanni Siempre la sábila la pongo un día antes en agua Para que se le salga el yodo Y ya pues Ya nomás lo que le pongo sábila y le voy a poner Miren amigas, ya lo que le hice es que le puse sábila Le voy a poner este calcio Que ya saben que esta es la mejor fuente de calcio Contiene más calcio que la leche que cualquier otro producto El ajonjolí Y le voy a poner Este ¿Cómo se llama? Este, semilla de cáñamo Dos cucharadas también Y le voy a poner Dos dátiles Para que tenga eso dulcecito En vez de ponerle cualquier otra cosa Pues le puse Es una opción Y le voy a poner esto Esto es lo que va a llevar el jugo De nosotros Y en el tripito Y eso es todo Ya nomás le pongo agua y lo pongo a moler Ya le ponen el agua que ustedes quieran Y lo muelen Bueno y ya esta esto amigas Vamos a servirles un vasito a cada uno de mis hijos Y lo que reste para mi Ok Giovanni ¿Estás listo? Este es tuyo Y este es de ángel Y este es mío Lo que queda Me lo voy a poner Le voy a echar un poquito de agua Ese es de ángel Ese es de ángel Y el chiquito es tuyo Bueno es lo mismo Pero ese tiene más Tómatelo ¿Todavía no te lava los dientes? Chamaco este Bueno mientras llega Giovanni Amigas Quería Quería decirles Un tip Que he descubierto Sensacional Y Que les puede ayudar Ustedes no tienen idea De lo bueno que es Llevo dos semanas Y en dos semanas He notado Algo que me Dejó así como Con la boca abierta Así que Miren Esta Esta maravilla O sea aceite de coco Amigas Cualquier aceite de coco Que ustedes puedan Solo que sea orgánico Que sea Giovanni Tienes que hacerlo Tu solo Tu solo Giovanni Y lava ese cepillo Si esta lleno de pasta Sobre amigas Es que Me trajo el cepillo Para que le echara pasta Miren Una cucharadita De el aceite Espérame Espérame Miren me puse la camisa Que hice Que tal me quedo Super verdad Llena de brillos Bueno Les decía Una cucharadita De aceite de coco Amigas Espérame Ya tengo Ya tengo por aquí La cuchara Bueno Una cucharadita De aceite de coco Miren Más o menos así Ángel Te voy a hacer Una cucharadita De aceite No No sabes De lo que te pierdes Bueno Lo voy a echar yo Un poquito más Porque me gusta Bastante Pero Yo no me la puedo Tomar así Como Hay personas Que se la toman Así Como Así Así como está Pues Con la textura Que tiene Yo así No me la puedo Tomar Pero Yo lo que hago Es que le pongo Agua caliente Miren Aquí ya puse a hervir Mi agua caliente Es canela Entonces Lo que hago Es que le pongo El agua Al aceite de coco Y Espero Que se A que se derrita Bueno Déjenme les cuento En que me he ayudado Amigas Yo tenía Me da hasta vergüenza Me da pena Pero bueno Yo tenía Un honguito Ahí en medio De los deditos De los pies Que no se me iba Nunca Y yo me ponía Medicina Y todo Pues Yo empecé A tomar El aceite de coco Por otras razones Porque supuestamente Ayuda a matar También la cándida Pues Déjenme decirles Que hasta el hongo Me quitó del pie O sea que Es Esta cosa Este aceitito De coco Te quita hasta los hongos Amigas Por eso es que Dicen que mata También el hongo cándida Así que ustedes Mamitas Que tienen hijos Autistas También le pueden dar Su Este aceitito De coco En las mañanas Y no sabe feo O sea Simplemente Que la textura Obviamente No te la puedes Comer así entera Pero Ya me había dicho Otra persona De eso Del aceite de coco Que te quitaba Hasta los hongos Pero O sea Como les digo No No estaba muy segura Pero Ahora si Lo puedo comprobar Y lo digo Porque es verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Toma tanta agua caliente Drink a little bit ¿Está bien? Ángel Tomate tu jugo Ay, Giovanni No, Giovanni Straight here Ya Tomate tu jugo ¿Y tú ya Te tomaste el jugo Ángel? Bueno Pues ya me voy A empacar Ahorita voy a llevarle A mi hermana Este Voy a llevarle Las semillas Que utilicé Con Giovanni Algunas que tengo Para hacerle terapia Le voy a ayudar Le voy a enseñar Las terapias Que me enseñaron A mi Miren amigas Encargué Unos pantalones En la tienda Fashion Nova Fashion Nova Yo nunca había comprado Ahí Nada más que mi sobrina Compra ahí Y Me dijo Que estaba muy bonita La ropa Así que Pues agarré Esos pantalones Pero No sé Agarré Sin Cuatro Porque estaba uno Comprabas uno Y el otro Era gratis Así que Compré Cuatro A ver A ver si me gustan Déjenme se los enseño Este es el primero A ver Qué tal está Uy Pero está roto Casi no me gustan Están rotos Bueno no está No está mucho Pero Mira Este está Medio entubadito De abajo Mira Este es uno El negro El negro Es skinny De abajo Según Ay pero Se ven muy anchos Pero esto Como no estira A ver si me quedan Esto me lo voy a medir Este es el negro Este mezclilla Me gusta Este color Y Por último Este me encantó Bueno se lo vi A la modelo Y estaba hermoso Mira Este los acampanados Y este Este sí se ve Como que estira A la mejor Creo que va a ser El que me va a quedar Y es este Tiro ancho Hasta arriba A ver Qué tal Tengo que este Hola amigas Buenos días Miren Ando toda sudada Hoy fue mi primer día De gimnasio Estuve con mi amiga Ángela Y me estuvo Enseñando algunos Este ejercicios Porque pues la verdad Es que no Soy muy experta Yo siempre que He pagado la membresía Del gimnasio Pues solo voy a caminar Y Y me meto al sauna Y todo Nunca Soy de hacer Músculo Algo Máquinas Porque no la sé usar Y estaba pensando Este Buscar una entrenadora Para que me ayude Pero bueno Pues ya que mi amiga Ángela me va a ayudar Pues sí Me pesé Hoy Como fue mi primer día En el gimnasio Y pesé Cien Sesenta Libros Son muchas Son muchas Muchas Me recuerdo Cuando trabajaba En la carnicería Pesaba Ciento Ciento Cuarenta Libras Amigas Ciento Cuarenta Y ahorita estoy En cien sesenta Tengo veinte Más arriba Y bueno Porque apenas son Las ocho Cuarenta Nos quedamos De ver Con Ángela A las siete En el gimnasio Ya me vine Y ahorita estoy Aquí afuera De la Kroger Miren Voy a entrar A A este Comprar Este Algo Para hacerles De comer A los niños Hoy No sé Ni que les voy a hacer De comer Estoy pensando Ahorita voy a entrar Agarrar rápido De carrerita Este Yo creo que voy a hacerles Este Un caldo de pollo O unas pechugas No sé Ayer comieron Salmón Ay Dios mío Ese si es un caos Que a veces Ya no saben Ni que hacerles De comer Siento que a veces Soy muy repetitiva Con la comida Pero pues Es que Los niños A veces No Eso es lo que comen Y pues Ni modo Entonces Amigas Ahorita Nos vimos Ok Bye Hola amigas Buenos días Como están Espero que estén Súper Ustedes no tienen Idea Lo Lo frío Que estás Estás controlando Esto Estaba La semana pasada La temperatura Casi a los 70 O sea Súper rica Y Andabas así Sin chamarra Ni nada Y Resulta Que empezó A bajar A bajar A bajar Hoy hasta Nevó un poquito Y desde la mañana Nos salimos a la calle Bueno Tuvo cita Del Este Doctor Ángel Chequeo físico Hoy Hoy cumplió 16 Años Ya Eh Ay Que quiere matar Y pues Ahorita ya Venimos aquí A la Sprouts Ya vamos como A tres tiendas Amigas A comprar lunch Porque Que Que dice Y pues Si amigas Como Ya Ya vamos aquí De camino Para la casa Como les decía La temperatura Está súper Súper Baja Cae un poco De nieve Yo ando Un poco Afónica De la garganta Ando con Un montón De ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo le puedo decir? Los mocos Verdes Que ando Sacando Y ya Pues Simplemente Nos venimos A comprar la comida Después del doctor No he salido No he salido En todos Estos días De la casa He estado En la casa Encerrada Prácticamente Porque Pues Les digo No me he sentido bien Pero ya va Ya estamos Un poquito mejor Lo que pasa es que yo Cuando me enfermo Siempre también Se me llena La boca De De postemillas O ¿Cómo se dicen? Fuegos O postemillas Pero Son por dentro Ni siquiera Son por fuera Entonces Nada más Aquí se me reventó Un poquito El labio Aquí Pero No, no Nada más Nada Nada de cuidado Y bueno Solamente Pasaba A saludarlas Ahorita que En la casa Les muestro Porque he encontrado Unas cositas Nuevas Diferentes Y pues Por las mamis Que me siguen Por sus hijos Encontré Algunas cositas Que son como Snacks A veces uno Pues no tiene El tiempo Para Este Estar cocinando Que galletas O que cosas Así Bueno Por ejemplo Yo Antes le hacía Todo a Giovanni En la casa Galletas Este Dulces Barritas Todo lo que Era snacks Pero últimamente Pues ya con lo Que uno anda Con el corre Corre Pues ya no Le Ya no hago Tanto Este Tantos snacks Por lo menos Y he encontrado Este Unas opciones Súper saludables O sea Que están Este Como por ejemplo Chips Que están Como se dice Fritos Con Este Con Aceite de oliva Y también Que son De 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 una harina Que no es De maíz Que pues El maíz Está bien No No les causa Daño Bueno Algunos niños Si El maíz Les hace daño A mi hijo No le hace daño Pero la verdad Es que Es uno De los Tres alimentos Más Este Que no son buenos Como es El La azúcar El maíz El trigo No No bueno Entonces Este Ay que bonita casa Y está a la venta Está a la venta Quiero esa casa Esta Esta área de aquí Por Por ejemplo Está muy buena Para vivir Y hay dos Casas aquí a la venta Voy a buscar la calle Para ver cuánto están Y pues ahorita Estoy preparándome Para que el día de mañana Yo pueda comprar Mi casa Amigas Como ven También quiero comprarme Una nueva casa Ya Ya hace falta Cambiar Pero pues Yo pienso que Primeramente Dios Si Dios lo permite Pues para el próximo año Ya estaremos Estrenando Casa Y bueno pues Este Ahorita que llegue a la casa Les enseño Entonces todo lo que compré Sale Las quiero Ahorita nos vemos Bye Hola amigas Pues esto fue todo lo que compré hoy Ya no tenía casi nada Mucha verdura Fruta Y Bueno Empezamos por Por la carne Porque esto ya lo voy a guardar Compré este Wild Pues es un pescan Que Quería traer este Filete Pero como era Este de granja No me gusta de granja Y este salvaje Por eso lo compré Y también agarré Este Salmón Salvaje De este No tiene mucha grasa Y también Este Camarones Salmones Salvajes Y por último Tres paquetes De pollo De Pechuga de pollo Para los niños Y que otra cosa Bueno Este es este ¿Cómo se llama? Este Rosemary Se me olvida el nombre ¿Cómo se llama? Esta cosa en español No me recuerdo Bueno Papas Papas Bell pepper Limones Jitomates Fresas Mangos Este es este Repollo morado Repollo Repollo normal Aguacate Este Betabel Espárragos Mandarinas ¿A poco? Estas mandarinas Están tan ricas Amigas Están bien fáciles De pelar Y están buenas Ok Limones Esta es la avena Que uso Para Giovanni Es gluten free Es orgánica Y Está entera Me gusta entera También le agarré Bueno Agarré dos paquetes También le agarré Pizza ¿Qué otra cosa? Ajos Miel Sal Este es el pan Yo sé que muchas Nos preguntan Este ¿Qué pan Usa Giovanni? Este es uno De los que uso También agarré Estas tortillas Que miren Este No son de De granos Es una excelente opción Para hacer burritos También para los niños Y están Y los miren Los ingredientes Es Cassava flour Este Topacia Abogado Oyo Coconut Oyo No Coconut flour O sea Harina de coco O sea no Lo único que contiene Es coco O sea no Y tiene ya poquitos Ingredientes Agarré esta Y agarré esta Que es de harina De almendra Y Miren solamente Tiene este Tres carbohidratos Por tortilla Está súper mejor Agarré también Este Estas que son Este De coco Grabs Para hacer Grabs de coco Y estos que Se hacen así Miren Transparentes Y se pueden hacer Como rollitos De sushi O cualquier cosa Así que voy a Experimentar con esto De aquí pues Agarré pistachos Y agarré Snacks Que son Cashews Estos se los mando A la escuela Una bolsita diaria Y miren Agarré estas galletas Miren Que Casi no tienen Ingredientes O sea No gluten No azúcar Están hechos Con Con cosas Puras Cosas saludables Están caras Estas Este paquetito Me costó Como 6 dólares Pero Es un buen Snack Para Para los niños Con autismo Porque Son saludables Y ahí Pues estas Gomitas Que ya las Conocen Y Miren Estos son los chips Que les digo Que están hechos Sin También Sin este Sin maíz Tienen muy poquitos Ingredientes De ahí pues Compré Ensalada Manzanas Verdes Y manzanas Rojas Este queso Es vegano También Para los niños Es Está hecho De Cashews Así que No tiene Leche De vaca Y Ensalada Dos yogurts De coco Para Giovanni Brócoli Huevos Este Quiero hacer Una receta Traje este coco Y aquí Pues cebollines Cilantro Esa verdura No sé cómo Se llama Pero es buena Este Cebolla Morada Pepinos Brócoli Apio Este es Acelgas Zanahoria Pepinos Y Rábanos Eso es todo Lo que Agarré Amigas Y bueno Pues Bye Miren Amigas Les voy a enseñar Cómo con esta Esponjita Y jabón Le voy a quitar Todo este Cochambre Miren Ahorita Lo voy a lavar Empecemos Esto es En lo que Lo Más Que Pudiera Ser Todavía me quedó Esto Le faltó Pero bueno Ya quedó Mejor Verdad Una talladita Más Luego Que me cansé Del brazo Comida de Giovanni Del día De hoy Pescado Con Vegetales Zanahorias Y Coliflor Giovanni Te gusta más Ese pescado O te gusta Este El salmón Te gusta El pescado O te gusta El salmón Eso Tienes que comerte Tus verduras También Ok Please B viscado The more fancy one And this one This one A little Car Tienes que comerte Con En Surgen Nicodemo con unincuente que en verdad. Tengo muchas ganas. Te dije que no me he dado. Yo tengo lo que hacer ahora mismo. Acabamos en mi cuello. Vsabamos en mi cuello. Me saco en mi cuello. Porque tengo mucho Jerusalem. Tus tacomas. Sí, entonces por qué yo también lo compro el producto. O sea, todo el producto de los productos. No, 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 no. Sí, eso es lo que yo estaba hablando. Sí, eso es lo que yo estaba hablando. La flor… Así es lo que, claro, es lo que me gusta. Sí, sí, es lo que es lo que más estáis. Sí, sí. Creo que no me recuerda exactamente, pero esto es alrededor de 50 o algo o 60 dólares. Pero el que compra es alrededor de 70 o algo, ¿no? Entonces, es más que más que más que más que más. El que compra es más que más que más que más que más. Este es el que compra. Este es el que compra. Oh, y este es el que más, ¿no? Sí. ¿Ves ver el que más que más? Sí. Creo que decreased, aunque sí, es más que más que más. Si pudés ver el que me molesta. Este es el que No, 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 no. ¿Qué es lo que se ve? Este es el mismo que este, pero un poco más de la pared, ¿sí? La crema, la crema pequeña, este y este es el mismo, pero un poco más. Se ve mejor, este es el mismo. Sí, este es el mismo, este es el mismo. ¿Por qué es el mismo agua? ¿Por qué es tan grande? Amigas, y apenas fuimos con unas amigas de Marta, que son de Vietnam, que ella las conoce hace muchísimos años, yo creo que como 20 años que las conoce ella, y ellas compran unos productos de Corea, y pues le han estado enseñando a Marta que las cremas son muy buenas, y el maquillaje y todo, ¿verdad? Pero, o sea, es un maquillaje caro, pero pues la verdad, quería enseñárselos, porque la verdad es que me enamoré de este maquillaje, miren. Bien, me sacó la caja para enseñárselas. Bueno, este viene en esta caja blanca, y aquí está el maquillaje, miren. El estuche es una preciosura, entonces ya nomás se abre, así. Miren la caja en la que viene, amigas, o sea. Y este es el maquillaje, como les digo, este maquillaje es de Corea, viene de Corea. Bueno, y aquí tiene un botoncito, donde se le presiona, pero no es que como traigo agarrada la cámara, pero no estoy aquí en mis... Ok, entonces se le presiona este botoncito, y miren. Miren, amigas, este trae la esponjita, y pues así viene. Y pues obviamente este es el maquillaje. Y ya. Ah, pero no es todo lo que trae. Pues resulta que aquí abajo, miren, me encontré surprise. Tiene, como por ejemplo, viene el... De la marca. Me imagino que es las instrucciones. Trae otra esponjita. Extra. Trae otro maquillaje extra, para que cuando se acabe el otro, nada más se le pone. Y esto me parece súper, porque imagínense, amigas. Si te acabas el maquillaje, ya no tienes que comprar otro estuche, sino que viene uno extra. Y esto me gustó. Y, miren, también viene una bolsita para llevártelo. Si no quieres llevarte la caja, tiene como una bolsita nada más para llevarte... El maquillaje, me imagino. Pero miren, que hasta parece que fuera una joya. Ustedes me dicen, ¿qué piensan, amigas? Pero a mí me parece que hasta... Parece que... O sea, que trajeras una joya, miren. Así. Miren. Miren, miren qué belleza. O sea, me encantó, me fascinó. Está súper bonito. Este... No me recuerdo cuánto fue lo que pagué por este. Le voy a preguntar a Marta, porque ella pagó ese día por mí y ya yo se lo deposité a Marta. Pero yo le deposité todo junto. De... Este también, miren. Bueno, así está la caja de esta. Espérenme. Ok, ya. De las cremas, ok. Y vamos. Bueno, pues, amigas. Este es otras cremas. Y miren, vienen enumeradas. Miren la maravilla de cremas. Miren, amigas. Está hermoso. Bueno, esta es una crema. Este es como un serum y... Pues la verdad está muy bonito. Y aquí este es como... Este es como un regalito que viene por haber comprado las cremas. No sé, a mí me gustan mucho las cosas de otros países y más como Corea. Como que se preocupan mucho por el detalle, por... Por este... Espérenme, déjenme acomodar aquí la cámara. Dios mío. No sé ni cómo acomodarla. Ok. Así. Entonces, déjenme y abro nada más primero el estuche. Oh, aquí está, miren. Así se ve. Miren, miren. Esto trae su pinzita. Todo está nuevo. Y me encantó. Bueno. Sigamos con esto. Pues esta es la número tres. Y aquí abajo... Aquí viene el premio mayor. Bueno, miren. Trae un montón de... Estos son para remover maquillaje. Estas son esponjas. También para remover maquillaje. Trae bastantes. Y miren. También trae su... Como el este de la marca, amigas. O sea, como un... Yo pienso que son como las instrucciones. Acá viene no sé qué más. Pero esta es una parte. Acá está lo demás, miren. Bueno, aquí está realmente lo que es el set de la crema. Y aquí vienen por número uno, dos... Me imagino que este es el... No, acá está el tres. Miren. Entonces este no sé qué sea. O este es un cleanser. Este es un cleanser, miren. El cleanser. Entonces este es el uno, el dos, el tres y el cuatro. Y después está el cinco, el seis y el siete. La verdad es un caos para echarte tanta crema. Pero bueno, solo les quería enseñar. Ellas tienen una variedad de cremas. Imagínense, pagan hasta mil dólares por estuches de cremas. O sea, no es que este me haya costado eso. O sea, no hay que ver. Pero ellas tienen unas cremas lujosas que si ustedes... Bueno, ahí grabó un poquito Marta que les voy a dejar el clip. Pero la verdad es impresionante la cantidad de dinero que gastan estas mujeres en cremas, amigas. Es impresionante. Pero las dos tienen 50 años y se ven bastante bien. Bastante bien. O sea que vale la pena las cremitas. Y bueno, pues yo pagué como 100 y algo por este set. Pero no me recuerdo cuánto. Así que mejor ni les digo. Bueno, pues nos vemos. Bye. Hola, amigas, amigos. Como están, les esperen súper de maravilloso. Yo aquí ya, ya casi saliendo. Porque anduve bien, este... Mala, como que tuve una infección bien fuerte de la garganta. Y me sentía pésima. Hasta los ojos rojos. O sea, como que me dio pincai. No sé si alguna vez han escuchado el ojo rosa o no sé cómo. Aquí en Estados Unidos se le dice pincai. Y me dio y hoy lo tenía los ojos rojos, rojos y todavía me eché terramicina y todo. Pues ya se me ha quitado un poquito. Entonces ya. Ya estoy un mejor. Y ahora estoy ya. Estoy terminando de dar de comer a Giovanni. Miren, miren, miren el que vive aquí en la casa. Bueno, los que viven aquí en la casa sin pagar renta, sin preocuparse por nada. Miren ya cómo dejó el plato. Está comiendo sus pepinos. Y le hice este quinoa con pollo. Eso fue lo que le tocó comer hoy. Y ahí está Toño que está esperando a ver si le lanzan un pedacito de comida. Pero nada. Y anda ahí libre. Libre como al viento, dijeran por ahí. Y yo estoy cocinando para mí unas verduras, amigas. Ricas, deliciosas. Y pues nada más lleva papa, espárragos y ve el pepper y un poco de cilantro. Es lo único que le puse. Y voy a comer verdura con quinoa. Es lo único. Y aquí pues tengo el pollo para ahorita que venga angelito. Y ya. Eso es todo. Es lo que voy a comer por el día de hoy. Y les cuento este que... Bueno, ya el otro día les estaba contando que fui al gimnasio. Apenas si me inscribí, no tiene mucho. Y hoy me hicieron un chequeo así como de grasa en el cuerpo y cuánto tiene. Cuánto tengo y todo. Y salió que tengo bastante grasita. Ya saben. Las lonjas y todo. Y entonces, este, pues, voy a empezar a agarrar un entrenador por tres meses, amigas. Así que voy a ver cómo. Él quiere que baje dos libras por semana. Y me va a mandar también este estudio nutrición y todo. Entonces me va a mandar un plan alimenticio que yo tengo que seguir para bajar este... Le dije que quería bajar 20 libras. O sea, ahorita... Pesó 156. Porque cuando empecé al gim, empecé... Empecé hace que dos semanas que empecé a ir al gim. Pesaba 160. Y hoy me pesó y pese 156. O sea, que he bajado cuatro libras. Entonces dijo que dos por semana está bien. Me voy a tratar de bajar. Me iba a hacer la lipo, amigas. Se los digo de verdad que me iba a hacer la lipo. Pero en vez de hacerme la lipo, quise. Dije, no. Tengo que demostrarle a mi cuerpo. Que puede bajar solito y no necesita cirugías o cosas así. Porque en algún momento yo dije, ay, la verdad es que... Tengo ganas. Y fui a ver el cirujano plástico y todo. Para ver cuánto me cobraba por la lipo. Pero cobra una infinidad de dinero. Que digo, no. No voy a gastar tanto dinero en una lipo. O mejor, no sé, le compro un carro a mi hijo. O qué sé yo. Hay muchas cosas que puedo hacer mejor. Este, hacer ejercicio y sentirme bien. Entonces es lo que quise hacer. Pero bueno, ya voy a subir el clip. Ahorita me voy a poner a editar. Y voy a subirles este video. Y bueno, pues... Quiero que... Desearles un excelente día. Cuídense mucho. Las quiero, los quiero. Y gracias por tanto apoyo. Y un besote fuerte, ¿ok? Bye.